5, 4, 3, 2, 1 Aliroche, ¿qué tal? Para la página de 3 de tiempo con Wardy Haynes Un partido complicado, se termina perdiendo 2 por 1 Contra un equipo muy, muy, muy bien reforzado aquí en la Herrera, la Liga de los Martes Sí, Haynes, como tú pudiste ver ahí Tuvimos muchas oportunidades Pero lastimosamente un error ahí de la defensa nuestra Ocasionó un autogol y con ese gol el equipo se pudo ir arriba Y pudo tener el gane que es lo que estamos buscando ambos Sabíamos de que un empate era algo que el equipo merecía Después de la jugada que el otro equipo estaba generando Estaba generando una buena jugada en el momento del penal Donde Jose Mendoza se convierte en héroe hoy tapando un penal Pero lastimosamente así es el fútbol No, correcto, sí, como tú dices, verdad Hubieron creo que dos o tres penales que el árbitro pistó No sé dónde lo sacó hermano, pero ahí el portero de nosotros Pues Jose Mendoza pudo sacar el penal Y con ese penal que él pudo sacar pues pudimos estar de vuelta en el marcador Pero lastimosamente, como te digo, esta noche no fue la nuestra Pero bueno, ni modo, así es esto Bueno, a seguir adelante Ali Roches y los mejores de los éxitos Con millonarios aquí en la Liga Herrera Y en las demás ligas que anda participando Jose Mendoza No, correcto, entonces así Así será, así será Estamos aquí A la gente también a disfrutar un poco de fútbol también Los invitamos aquí a la USA A que puedan venir a divertirse, a traigan a su familia Y muy buen partido ya, bueno